Dios le bendiga, amado pueblo de Dios. Soy su hermana Disney Costa. Estoy aquí una vez más con una palabra del Señor, pero primeramente quiero darle las gracias a todos ustedes que de una manera u otra apoyan este canal. Quiero agradecer un llamado y amonestación del Señor a la última generación del arrebatamiento, el fin de los tiempos TV, el tiempo de arrepentimiento, la última generación. Y a todos los suscriptores que escuchan la palabra de Dios y que comparten cada video, quiero darle las gracias por su apoyo. Quiero darle las gracias porque contribuyen a que la palabra de Dios sea llevada. Ustedes con esto están predicando, también están predicando, porque cuando compartimos la palabra de Dios estamos predicando. El Señor nos llama en este último tiempo a predicar la palabra, tiempo y fuera de tiempo, porque estamos en tiempos finales. Y quería darle las gracias primeramente a Dios y a todos ustedes por formar parte de este ministerio. Y quería dejarle leerle una palabra porque estos son tiempos difíciles, son tiempos en que el Señor nos llama a vivir en santidad, el Señor nos llama a vivir unidos, unánimes, orándolos unos por los otros, porque son tiempos muy difíciles. Y cada día se van a poner más difíciles porque el Señor Jesús está a las puertas. Mis hermanos, mis amigos, hablemosle a nuestra familia, a nuestros amigos, que el Señor Jesús viene, que está a las puertas y que esto es un hecho, esto es una realidad. El Señor Jesús viene. Quiero leer en Lucas 21, 36. Le voy a bajar la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo les exhorto, mis hermanos y mis amigos, a que velemos, a que oremos, a que nos mantengamos firmes en el camino del Señor, porque los tiempos se van a poner más difíciles. Solo he venido a saludarles, a bendecirles en el nombre poderoso de Jesús, a Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Que nos amemos los unos a los otros. Que le pidamos al Señor que ponga ese amor en nuestro corazón, para amar a nuestros hermanos, para predicar su palabra, para llevar exhortación a los hermanos que necesiten, esos hermanos que están flojos en la fe, que están caídos, porque a veces es muy fuerte la lucha que tenemos. Y a veces no nos derrumbamos, mis hermanos, pero recordemos que Cristo es nuestra fortaleza, y que tenemos que llegar a la meta, mis hermanos. No es de quien corra más, ni quien llegue primero. Lo que tenemos es que llegar, tenemos que llegar, tenemos que orar, 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 orar todo tiempo, porque en la oración está la fortaleza, mis hermanos. Y yo quería dejarle con esta palabra, que oremos y velemos en todo tiempo, como nos manda el Señor, porque el Señor Jesús está a las puertas. Las señales lo indican claramente, terremotos, tsunamis, enfermedades, guerras, rumores de guerra, pestilencia, los volcanes despertándose. Es una señal clara de que el Señor está a las puertas, de que el Señor viene ya. Y tenemos que estar unánimes. Tenemos que estar unidos, mis hermanos, como en el día de Pentecostés, que todos estaban unánimes, con una misma oración, con un mismo sentir, con un mismo propósito, que es predicar la palabra del Señor, que es alertar a las personas que aún no tienen al Señor, a que los reciban como único y suficiente Salvador, porque el tiempo de la gracia se termina, porque pronto partiremos de este mundo, pronto estaremos en la presencia del Señor, pero allí no entrará nada inmundo. Así es que tenemos que limpiarnos, santificarnos cada día, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, mis hermanos de nuestra familia. Oremos por ellos, roguemos por ellos, para que ellos también conozcan al Señor, para que ellos también vengan a los pies del Señor. Roguemos también por esas congregaciones, mis hermanos, que todavía hay de sana doctrina, para que sigan enseñando la palabra de Dios, tal como está en la Biblia, para que no le añadan ni le quiten, para que el pueblo de Dios siga creciendo, para que se avive el fuego del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, y nos mantengamos firmes hasta la venida de nuestro Señor, porque tenemos muchas luchas, muchas dificultades. Pero sabemos que tenemos la esperanza de que en Cristo Jesús vamos a llegar a la meta en el nombre de Jesús. Tenemos que saber que Cristo no murió en esa cruz en balde, no murió en balde, murió por ti, por mí. Esa preciosa sangre derramada fue por nuestra salvación y que eso que hemos recibido por gracia también tenemos que dárselo a otros que no lo conocen, hablar de su palabra, hablar que Cristo viene ya y que nos preparemos, mis hermanos, que estemos preparados, que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Leamos su palabra, escudriñemos, oremos, mis hermanos, oremos los unos por los otros para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. Pues nada, mis hermanos, mis amigos, que Dios les bendiga grandemente, que el Señor derrame lluvia de bendiciones sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hogares, sobre sus trabajos, sobre su salud, sobre todo lo que tienen, porque el Señor sabe todas las cosas, sabe todo lo que tenemos necesidad, mis hermanos. Primeramente, buscamos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde. Soy su hermana Disney Acosta. En la descripción del video, como siempre, voy a dejar la cita bíblica donde he leído y voy a dejar mi correo electrónico y mi WhatsApp por si alguien se quiere comunicar conmigo, pedir oración. Yo estoy para ayudarles en el nombre de Cristo Jesús, que Dios les bendiga grandemente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!